y bueno chicos antes de empezar este maravilloso vídeo los invito a que me apoyen como creador en forner chicos si ya tengo el código al fin pueden apoyarme chicos ya que me daría bastante sólo colocan en el buscador caprosky así como lo ven en pantalla y pues me estarían apoyando en la tienda y bueno chicos sin más preámbulos vamos al vídeo bienvenidos a mi canal esta vez estamos viendo los más de fortnite endgame gracias por ver el vídeo pasado que tal vez estuvo muy bueno hasta después de no escolar esta partida y el mapa del tesoro para encontrar tu provisión de botín perúdico vale ya me tocó una vez con una vez con la tutorial que eso no lo estaba grabando y una vez con el hacha que fue la de ayer y la verdad no nos ve tan bien que lo digamos pero no 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 vale no 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 Soy IRONMAN Yeah baby, soy IRONMAN Vale, esto es increíble, nunca haya sido IRONMAN Ok, vamos a ir corriendo A ver qué pedo Ok, Thanos ya viene Es que a dónde va a caer eso Dónde caer, ah ok, ya caerá Ni siquiera caerá Vale, es que es increíble Este es el único que nos corre rápido, no mames Parece que no tienes Bueno Parece que no se puede mantenerla en el aire, o sea Esa sería algo más superior Lo normal Ok, ya quiero matar a alguien con estas manoplas Con estas gigantes manos Pero matar a todos Bueno, literalmente la primera gema siempre la ganan los tutoriales Porque siempre les cae cerca donde están No Esto no se puede llegar de partidas que ha jugado A ver, vale, ve que están en la locura ya Vale, vale, vamos a ver qué pedo Vale, vale Vale, vale... Vale, va a quedar acá,ệ me caiga encima... Vale, vale... Aparte es que pierda, vale... Vale, vale, vale... Qué te dejan con la costa Joder, este ya está protegido al máximo aquí, ¿sí te? ¡Uh! ¡Muerto! ¡Buenísima! Vale, ya la mataron Ok, a esta sí no la agarran ni besando a la mamá de... ¿Qué tal? ¡Muerto ya! ¡Muerto ya! Ea, buenísimo, mamá Mira, loco, uuuh, vamos, buenísima esa Estoy un pro con esa, mamá A lo mejor que no era la Ea Ya, 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 ya... Mira, 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 mira Mioma de una regeneración vamos 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 ostia vale 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 a veces me he matado pero no te preocupes de escapar tomando uh diablo Me mató Bueno chicos, aprovechar que tengo el código de creado Están los caídos, muy malos Ok, ya lo mataron, pero va a regresar El tema del poder está en el camino Repámonos No, no se lo miran No se me mataron No Están las armas nooo vale, estoy todo y ahí no me han a la vez ok, ya no vale, estoy todo y ahí no me han a la vez vale, estoy todo y ahí no me han a la vez vale, el tema de la realidad es que hay que comer vale creo que con este se puede sacar nitro aquí si parale uh, floretero uh, cuarto vale, tiro vale, vale con esto puedo sacar pulso muerto muerto vale vale, que buena combinación vale 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 Uf, 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 uf. Demonios. Au. Ya terminé de... Ah, no mami. Ya terminé de aparecer. Ok. Y me hice 7 eliminaciones. No mames. Ok. Creo que me dejé meter la mega horda de donde están, eh. Acámentelo, acámentelo. Nooo. Ok, vale. Ya perdimos. Au, mira ese nob. No mames. Vamos a cambiar el de jugador. Mátalo, hijo. Mátalo. Mátalo, hijo. Mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, guay. Buena, buena, buena. Mátalo, mátalo, mátalo. Hostia, mátalo. Ay, esto lo va a ganar. Mátalo, mátalo. Se puede proteger. Oh, que validad más buena esa. Hostia, lo mataron. Vale. Vale, quitemos este de aquí. Mátalo, hijo. Mátalo, mátalo. Bueno, creo que era dos contra tres. Ya perdimos. Vale, lo mató. Vale, son demasiado, loco. Son demasiado. Son dos vengadores. A través de cuantos chitauri. Y ese nob no mames. Olay, te delfuro aquí. No manchelo. Olay. No manchelo. No manchelo. No manchelo. No manchelo. No manchelo. No manchelo. Bueno chicos, aquí ha terminado el video de hoy. Suscríbete, haced, 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 haced el like que ha aprendido que está muy hermoso. Y pues perdimos aquí, si. Bueno chicos, yo me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal!